Septiembre es un mes donde todo México celebra el ser mexicanos, aunque la mayoría no tienen ni ideas de qué caramba celebran. Para algunos es la independencia, para otros es la revolución y otros más tarolas casi juran que están celebrando el 5 de mayo en septiembre. Independientemente de qué celebramos, lo celebramos y con ganas. Y algo que me revuelve mucho el cerebro es que en estas fechas todos los mexicanos se quieren vestir de mexicanos. Y la ironía en esto me deja muy confundido porque si le preguntas a cualquier mexicano cuál es la vestimenta típica de México, te va a decir el traje charro, el traje de Adelita y algunos más avesados van a decir que el traje de mariachi. Pero ese se ve muy incómodo, todo apretado, con lentejuelas hasta en el fundillo. No, ese sí, no, paso. Aunque seamos honestos, nadie se viste así. Sal a la calle a ver cuántos charros te encuentras. Verás que ni los charros se visten así. Y México es un país de contrastes, hasta en el clima. Por un lado tenemos lugares donde llueve a tal grado que te pone a pensar si es momento de juntar a dos animales de cada especie y crear un arca. Mientras que por el otro extremo tenemos sequías tremendas. Hay algunos estados que están más secos que limones de taquería. Pero eso sí, no deja de ser precioso. Algo que caracteriza mucho a los mexicanos es el tremendo respeto que tenemos hacia nuestras madres. La jefecita es sagrada. Pero eso sí, cuando queremos mandar importunar a la progenitora de alguien lo hacemos con una soltura que no se ve en ningún otro país. Tan importantes son las madres que usamos esta palabra, madres, para un sinfín de cosas, más allá de referirnos a nuestra progenitora. Por ejemplo, expresiones como en la madre. ¿Qué utilizamos cuando queremos expresar asombro hacia algún acontecimiento? O valió madres. Esta la utilizamos para expresar total resignación. Esta otra se dio en la madre. ¿Qué es cuando nos referimos a que se dio un buen golpazo? Una muy común, pásame esa madre, que es cuando se nos olvida el nombre de un objeto. Y curiosamente, a quien se lo estás diciendo sabe exactamente a qué objeto te estás refiriendo. Y así hay una infinidad que para cualquier extranjero que quiera aprender a hablar mexicano, simplemente no le encuentra sentido. Porque aquí en México no hablamos español, hablamos mexicano. Leí hace poco con respecto a toda esta maraña que hay sobre el lenguaje inclusivo, que nosotros los mexicanos nos hemos estado preparando por años para esto. Porque no hay una palabra más inclusiva para referirse a alguien que, güey, esta palabra no conoce géneros. Y así nos hubiéramos evitado todo el conflicto de compañeres. Algo de lo que todo mexicano está muy orgulloso es de nuestra gastronomía. Al punto que han existido pleitos familiares que iniciaron con la discusión de a qué tía le salía más rico el pozole. Y hay familias que se dejaron de hablar totalmente por esto. Pero uno que es gorrón pues va y come con las dos tías sin que ni una ni otra se enteren. Y pobre de aquel que se le ocurra hacer la tontería de querer modificar algún platillo mexicano. ¿No me crees? Pregúntale a cualquier mexicano qué opina sobre Taco Bell. Y verás cómo se pone a despotricar por media hora y te va a dar datos históricos y estadísticos de por qué Taco Bell no vende auténtica comida mexicana. Pero la neta, la comida en Taco Bell no es mala. Tal vez, y esto es a mi opinión, su error fue utilizar la palabra taco dentro de su nombre. Pero la neta, muchos de sus tacos no tacos sí están ricos. Pienso yo que tal vez si cambiáramos la mentalidad de que vamos a ir a comer una cosa rara que no es comida mexicana. A lo mejor, no sé, pudiéramos disfrutar más de lo que venden ahí. O si los tacos dorados de carne molida con queso amarillo arriba, eso sí, eso sí saben feos. Pero así como somos de celosos con nuestra comida, nosotros vamos y le damos en toda su progenitora a cualquier platillo extranjero. ¿Quieres un ejemplo? Por ejemplo, cómo preparamos el sushi aquí en México. Para empezar, lo empanizamos y lo freímos como si fuera milanesa. Después, lo rellenamos con queso Philadelphia, con pepino y con cualquier cosa que se nos ocurra rellenarlo. Y por último, tenemos que pedir una crema de chipotle porque si no, el sushi sabe feo. Dale esto a cualquier japonés diciéndole que es sushi e inmediatamente se va a querer hacer el harakiri. También, el otro día me invitaron a comer una pizza, vamos a ponerla entre comillas, mexicana. En lugar de salsa de tomate tenía frijoles refritos, no tenía peperoni, tenía un montón de chorizo, tenía queso Oaxaca y tenía una salsa bandera. Más que pizza, parecía mollete esa cosa. No estaba mala, pero estoy seguro que si se lo presentas esto a un italiano purista de la pizza, va a rabiar tanto que a punta de patadas va a enderezar la torre de pizza. Pero así somos, no le cambies nada a nuestros platillos porque si no va a haber guerra. Pero nosotros sí nos vamos a poner muy creativos con cualquier cosa que venga del extranjero. Y como muy atinadamente dijo en uno de sus shows de stand-up, Sofía Niño de Rivera, pues básicamente muchas de las comidas mexicanas son tortillas fritas con algo. Salsa, mucha salsa casi siempre. Lo único que cambia es la presentación, ¿no me crees? ¿Qué son los chilaquiles? Ah, los chilaquiles, pues mira, es tortilla con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. Y al final, ¿qué te puedo decir? Si eres de México, si eres mexicano, todo esto tiene total sentido para ti. Pero si no lo eres, si eres extranjero, no trates de entenderlo, vívelo y déjate llevar. A menos que sea un secuestro ahí si no te dejes llevar, córrele, porque también esta actividad como que se está volviendo muy folclórica aquí en México. Y este septiembre celebremos con todas sus tradiciones. Ve a comer con la señora de las garnachas consentida, porque todos tenemos una señora de las garnachas que es la consent, que es la que queremos, que es la que protegemos, que es a la que visitamos cuando traemos gran antojo. Es esa, doña Pelos, que aunque salubridad le haiga cerrado el changarro un par de veces, nosotros somos fieles. Así que ve por tu elote con chile, del que pica o del que no pica, no pasa nada. Si lo tuyo no es embarrarte los cachetes con ese delicioso queso, no pasa nada. Pide tu elote en vaso, tú disfruta de esta comida. También un buen pozole nunca le cae mal a nadie. De inicio, porque después el enano de porcelana termina pagando la factura por ese pozole. Y no olvides, al terminar tu plato de pozoleito con su verdurita, con su limoncito, con su chilito, porque nos encanta hablar en diminutivo de la comida aquí en México. ¿Por qué? No sé. Pero al final de ese pozole no olvides tomar tu antiácido porque llega uno a una edad donde ya no aguanta tantas cosas. Y tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas del mes de septiembre y sus celebraciones? Deja aquí abajo en los comentarios todas esas cosas bizarras que nos identifican como mexicano, que están bien raras, pero sin embargo son parte de nuestro folclore y de nuestra naturaleza como mexicanos. Te dejo donde me puedas seguir en las diferentes redes sociales y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dar el like, no olvides suscribirte, a ti no te cuesta nada, hazme un paro, a mí me ayuda un montón. Así que pásala bonito y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau. Chau.